No me interesa nada lo que me estás diciendo. ¿Vos te pensás que yo estoy acá para que la gente me quiera? Toda la vida hice todo para que la gente me quiera. Mira dónde estoy, mira cómo estoy. No me interesa. El que quiera quedarse conmigo, bienvenido sea. El que no quiera, este besito.